Unas seis viviendas del barrio San Martín en Ginotepe resultaron afectadas por las lluvias registradas la madrugada de este martes, pero además colapsó un cauce que pasa por el puente en Miraflores Carretera a Gilua por las fuertes corrientes. Y es que las lluvias podrían continuar en los próximos días en diferentes puntos del país, según el Observatorio de Fenómenos Naturales Ofena. En relación a las posibles precipitaciones para hoy martes, se esperan condiciones de posibles lluvias en la zona del litoral del Caribe. Al mismo tiempo, pocas posibilidades de precipitaciones en el resto del territorio y algunas puntuales en la zona entre Managua y León. Al día miércoles mantenemos algunas condiciones de lluvias que estarán siempre afectando en la zona del Caribe. Algunas posibles precipitaciones ligeras en el transcurso de horas de la mañana. Para en horas de la tarde, posibilidades de lluvia en la zona de Estelías, buscando hacia el norte de Chinandega. Y también algunas lluvias puntuales en la zona del Río Blanco hacia Managua, que tendremos algunas lluvias puntuales entre las 1 a las 5 de la tarde, incluyendo parte de la noche. El resto del territorio se mantiene pocas posibilidades de precipitaciones. Para el día jueves mantenemos condiciones un poco mayor de posibles precipitaciones en horas de la tarde. En Estelí, en la zona de Managua, León, Chinandega, en la zona de Río Blanco, La Libertad. También en Bilby mantendremos hacia la zona de Ciuna algunas posibilidades de lluvia y puntuales algunas en Caraguala hacia La Libertad y Bluefield. El resto del territorio pocas posibilidades de precipitaciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.